cada día un sueño nuevo que buscar bajo el cielo azul alegre que me da de regreso estamos en radio o media en radio o televisión a través de TRP canal 31 señal abierta órbita 99.7 FM y redes sociales de Instagram arroba TRP canal 31 y arroba José Luis Parra 2 un gran abrazo para toda nuestra audiencia ofrezco mil disculpas por esto es un ensayo que estamos haciendo no tan fácil hacer la vida de la televisión simultánea cerca de la coalición a pesar de que estamos contundendo y todo ese tema es un poquito complicado si mañana nos mudamos a Zoom que es menos complicado que que el Sky entonces que yo he hecho las transmisiones para Estados Unidos a través de Sky y no es la que yo sé manejar aproximadamente tendré que aprender a manejar otras cosas pues son herramientas que están ahí bueno entramos ocho cuarenta y tres minutos vamos con el tema de la gasolina ayer hablé del caos que representa para la ciudadanía de este estado de Venezuela ser pacientes oncológicos ser pacientes de alisado y no tener gasolina y tener que ir a una estación de servicio y ser humillado por un funcionario de un cuerpo de seguridad cualquiera que sea donde no está respetando cuando la gente llega con los informes médicos y llevan al paciente aquí hay gente que ha tenido y lo que me están escuchando ahora que está ahora en Chile y en Estados Unidos y en Colombia que me están viendo a través de Instagram les digo una cosa el país que ustedes dejaron aquí no lo van a encontrar nunca más ayer escribió a di ferrer luque pero con insta nuestro querido amigo di ferrer luque el profesor una historia una fotografía guanares y yo le escribí yo yo me desconozco a veces guanares a pesar que yo soy un tipo que me conoce todo el mundo en la calle o presume uno de conocer la gente ya uno anda por la calle guanares y no se conoce con nadie entonces ese tema que estamos viviendo de que hay que ir a llevar un paciente a un muerto un muerto a la bomba de gasolina es tremendo ustedes que nos están escuchando afuera de verano puede ser sin venta no ha ocurrido en guanares y en toda venezuela cuando el coche fúnebre han tenido que llevarlo con el difunto la estación de servicio para que le vendan la gasolina racionada por lo demás porque le dicen al coche fúnebre no lo que le podemos colocar son 30 litros ese coche fúnebre que no es una cosa muy agradable ser un samuro ser funerario y entonces tener que humillarse y arrodillarse los familiares de las del en este caso los pacientes oncológicos y los dializables para que le coloquen gasolina y ve como un funcionario de la fuerza pública le maman gallo a la gente todo lo visto yo lo tengo que repetir todos los días si es posible y que el tal como por que no está funcionando porque es que no hay gasolina no solamente que ese sorteo de hace dos meses yo yo creo que ya acusé los dos meses de que coloque la última vez en la concordia más nunca salí en ese como por entonces pasan días y llegan las estaciones de servicio pues ahí se ha nucleado en torno a las estaciones de servicio una mafia unos cuerpos delictivos mixtos entre civiles y algunos policías que forman parte de la estructura de la mafia de la gasolina en este estado y eso es incontestable es una verdad que está y que choca contra nuestras narices de saber que tenemos eso en frente bueno quiero recordarle al ingeniero Everto Pacheco Everto Pacheco Riola la urgencia del camión hidrojet para bombear las aguas negras en funda turén ingeniero Everto Pacheco funda turén está detrás de la comandancia la policía y usted puede mandar el camión porque las placas se le está rebosando igual pasa con el tramo de la pastora le hemos hecho un programa de televisión y después hemos pasado la fotografía sola sin el programa donde se cayó un tramo en la avenida principal de la pastora cerca de temaca se cayó y frente de temaca lo correcto frente temaca se cayó un tramo de las aguas negras hace un montón de tiempo y a los vecinos que enteramente tienen un sueldo para vivir le han dicho que tienen que comprar el tubo para ellos colocarlo mira dónde vamos y entonces tú ves que estos muchachos del gobierno llevan una vida dispendiosa con tremendas camionetas y tremendas rochelas y beben bien y fuman bien y beben bien y les gustan las lanchas en tu caca y aviones los llevan y los traen pero entonces le van a pedir una gente que tiene un sueldo de dos dólares que compren el tubo para las aguas negras ustedes se van a encontrar con Dios en algún momento hermano Dios existe Dios sí existe han escuchado decir infinidad de veces todos estos años de mi vida que somos un pueblo alejado de Dios cuando me ponen un pueblo alejado de Dios es porque quiero englobarnos a todos como sociedad como nación donde la gente piensa que esos cargos son para toda la vida ya van a ver ustedes al primer niño primer niño renegaron el avión el lunes esta semana pasada el lunes esta en el programa de la mentira el primer niño lo venía a buscar un avión el día dos ya con la prico que en paz de casa mi querido viejo y gobernador de portuguesa tuvo la humildad de hacer dos gobiernos y recibir un carro conquistador viejo de color dorado que lo heredó de la administración de lucia barrios de miraglia un carro que lo utilizó mi otro buen amigo el gobernador transitorio por un año Luis Morales Hidalgo es rector de la UCB de la de la UNED perdón y el día tuvo la humildad con aquel cacharro viejo de hacer sus dos periodos de gobierno y usted ve un derroche que tienen estos muchachos que dicen que son socialistas con camionetas de 100 mil dólares cada uno y tienen de a dos las tienen plateadas las tienen blanca las tienen negra de qué humanismo y de qué revolución me hablan ustedes cuando frente a la cara de los pobres ustedes derrochen y llevan una vida dispendiosa terrible ver esa situación entonces nosotros seguimos llamando a que haya un poquito de cindereza a que el primer niño que ya no le mandaron el avión porque echó dos telefonazos a caracas para que le mandaran el avión y le dijeron que el avión estaba en mantenimiento el otro no sé qué le dije los dos aviones que lo volaban al primer niño no se lo mandaron más ni se lo van a mandar entonces eso es un poquito de por favor que tenga un poquito de cordura que no puede ser que ustedes se hayan descorazonado de tal manera y se hayan alejado del pueblo porque yo dije ayer me hicieron varias preguntas que cuál era mi análisis porque calle estaba en el suelo claro si se dedicó a hacer un hogar que a mí me parece muy bien pero es que uno tiene dos mujeres cuando es gobierno la esposa carnal y una mujer maravillosa que se llama portuguesa esa mujer maravillosa que se llama portuguesa tiene un millón de hijos que no todos necesitan del gobierno pero si al menos 450 500 mil necesitan de la atención diaria del gobierno sus diferentes niveles del gobierno nacional hasta los 14 gobiernos municipales pero esta gente se dedicó a otra cosa a playas a tu caca a la lancha y es que tiene una cosa que tiene que saber el primer niño de sus anillos internos sale la fotografía sale todo a este señor que le escribo por allá en el exterior que es muy grosero que yo por cierto no lo leo que no compro la especie de la vulgaridad ni de la deshonra no la compro yo no leo esas cosas y es que alguien me dijo en estos días porque tú no nombra en la columna en tu programa la columna que señor bueno no la nombra porque yo creo que el descrédito del ser humano no puede ser ligado al descrédito político son dos cosas diferentes yo tengo mucho respeto no solamente por la familia sino por el honor del hombre y su integridad una cosa que yo le pueda apuntar a rafael josé a quien le digo pintorescamente iría yo en un primer niño por darle un nombre no voy a ofenderlo jamás en lo personal no tengo por qué ofenderlo porque además somos amigos desde niños y no nos vemos más desde la ecopotencia no lo hemos visto más nunca porque lo tienen clustrado lo tienen secuestrado un grupo de gente y se alejó del pueblo se alejó de la gente se alejó de los ciudadanos hay pueblo gente y ciudadanos pueblos en conjunto con calles y ciudades plazas parques y potreros y avenidas ciudadanos somos los que cumplimos los deberes y ejercemos derechos y gente es lo que no le para bolas a nada eso es para mí la gente cuando yo digo gente gente que no le importa habiendo buenos manos regulares gente que cumple con la ley y otros que no otros que se salte a la tolerancia esto es la gente como universo de la humanidad así más o menos las clasifico 8 51 minutos bueno también un señor rafael calle gobernador saliente portuguesa háganos una calidad por el amor de dios donde están las bolquetas señor ingeniero no en villavicencio tenen unas bolquetas que estaban para reparar los pollitos amarillos de antonio muñoz que yo supe por ahí que habían vendido unas que se la llevaron caminando por suruguay por arriba y la sacaron para fila no sé si para fila rica fila real fila de charal por ahí las máquinas que se robaron de este estado porque nadie las volvió a ver más nunca unas máquinas que había comprado cuatro soteldos cuando hicieron la carretera de guararito esa máquina no existe y yo un día andando en la moto por esos azares de la vida por ahí arriba vi que pasó un logo con un de 6 de 6 o de 7 no recuerdo yo a veces no distingo mucho con la rueda motriz superior y entonces pero no esas 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 mandonas van por ahí para hacer los trabajos y después hay máquinas que se pierden o por ejemplo si yo no veo de una máquina abandonada donde se hay allá arriba de san josé la montaña esa máquina tiene que repararla y traérsela no es la labor que le toca a Carlos Luis Pérez y cuando gane la alcaldía guanares dar la cara por esas máquinas que están por ahí perdidas yo no sé aquí hay una unidad de volqueta impresionante que estaba que había comprado Wisman Toñita y después estos señores de este episodio terrible de gobierno no la hemos visto quisiera que nos dijeran dónde están a lo mejor no se las llevaron como nos dijeron por el sanos en la montaña sino que están guardadas están deforestando fincas particulares están haciendo lagunas préstamos cunetas yo que sé pero portuguesas no saben dónde está sus máquinas eso sí les puedo decir vamos a recordar que este es un país que está tan devastado que tenemos que darle la mano a los empresarios a todos sin excepción inclusive estos muchachos que forman parte del cartel de las comidas son venezolanos y tienen que entrar en un proceso de reconversión y reencuentro con nosotros cuando seamos gobierno aquí nadie lo va y lo va a perseguir no va a excluir no va a patear tenemos que reactivar la construcción miren esas picadoras de piedra donde nuestros amigos hermanos de la infancia hicieron grandes inversiones y más nunca se vendió un metro de canto rodado un metro de piedra picada un metro de arena cernida aquí no se construyen ni aceras ni aceras total que yo no sé qué han hecho con el dinero lo poco o lo mucho que entre lo que sí hemos sabido que han hecho dinero en empresas privadas esto no tengo la menor duda pero no puede ser que tengamos unas picadoras de piedra maravillosa montadas en diferentes partes portuguesas que tenían que estar regando gran son por todas partes de esa carretera y esos camiones allí para llenos de laraña me imagino que estarán prendiendo sus motores todas esas compañías que son las que hacen carreteras que tienen que volverlas a llamar cerraron las empresas gente que creyó que apostó por venezuela y estos señores del niño saliente no le han dado un metro a nadie en este estado bueno nosotros lamentablemente tenemos un país ya vamos a terminar con esto donde un profesor universitario gana apenas 11 dólares sobre cuatro millones de bolívares gana 11 dólares un profesor universitario y es que cualquier venezolano no le alcanza no llega ni siquiera a dos salarios a dos dólares de salario y el más alto nivel de la administración pública creo que gana 10 dólares por lo menos una primer teniente un primer teniente gana cinco dólares esto es lo que significa que un profesor universitario máster phd gane 11 dólares al mes y que cualquier venezolano de a pie gana dos dólares y que un oficial de la guardia nacional del ejército de la armada o de la versión gane cinco dólares un primer teniente esto es deplorable y es que para vestir los niños del colegio quien tenga hijos en etapas colegiales debe disponer al menos de 25 dólares para un solo niño una camisa un pantalón y un par de zapatos comprando los más económicos del mercado 25 dólares para vestir un niño no hablemos de la lista de útiles escolares porque ahí si es verdad que se monta el gato en la batea se acabó la historia 25 dólares contra un salario mínimo de dos dólares un profesor universitario con 11 dólares un teniente con cinco dólares un capitán con siete dólares y pare de contar pero tenemos una clase boliburguesa boli enchufada con camionetas de 150 mil dólares que lo volaban en un avión citación de guanaria caracas cuando mi gobernador el gobernador de portuguesa el día doña que fue mi mentor político de cinco pies su humildad y su bondad la que yo llevaba adentro me la reforce me aprendí yo a ver que mientras más humilde sean mientras más cercano sea la gente mientras más campechano sea y no sean populista valor de un demagogo es diferente porque él ya ni era populista ni era demagogo pero era muy humano era muy cercano viajó durante seis años a caracas y por todo venezuela un cacharro conquistador viejo estos muchachos viajan en un jet de cinco millones de dólares sin camionetas de 150 mil dólares se terminó el programa muchísimas gracias en nombre del hospital público del hecha con su tomógrafo 100% operativo de automercado victoriana carrera 6 de guanares de corporación huo moreno donde las vacas donde las vacas hacen felices el amor y mi laboratorio de confianza frente a las puertas del hospital de milexa ramos laboratorio ramos presentaron al fallo mega estamos a través de streaming directo por trp canal 31 para guanares capital y sus parroquias y se me olvidó saludar empezando a la gente de los pinos zona alta cerro santa marta cerro san pablo cerro sabana cerro mosquitero los amigos de tierra buena los cordobeses de san rafael de cordoba san josé la montaña un gran abrazo para todos ya los que están a través de la red social de instagram en arroba cerro parra 2 y arroba trp canal 31 samuel david asuaje en el control estudio de trp y daniel madrid me acompañaron yo soy jose ruiz y la bendición de dios todopoderoso y un gran abrazo para el mundo cristiano homogélico que tengan todo su feliz día yo quiero envejecer a tus flores tus mujeres que derriten corazones celebrar con cuatro alba y con tambores con trabajo ya vendrán tiempos mejores es